¡Haz de esforzarse más! Vamos, vamos María, empuja, un poquito más. Ya no me quedan fuerzas, es como si me rompiera por dentro. Eso es parir, empuja. Pero ¿qué podemos hacer? Está sufriendo lo indecible. Lo sé, Emilia, pero es el doctor quien debe decidir. No, lo logrará ella sola. Temo por mi niño, doctor. Estoy preparado, cuando usted me diga. Lesmes, aguardemos, María puede hacerlo. No puedo, lo he intentado, pero no puedo. El tiempo se agota. Aurora, podemos ahorrarle este padecimiento que actúa el doctor. Hermano, todas las mujeres paren entre dolores, es nuestro signo. Vamos, déjenme un instante con ella. Un solo minuto, se lo ruego. Está bien, salgamos. Un minuto, Aurora, no más. De lo contrario, serán las vidas de los dos lo que estamos poniendo en peligro. Sé lo que hago. Sé que esto está siendo muy duro para ti y que lo estás pasando peor de lo que nunca imaginaste. Pero parir de forma natural es lo mejor para ti y para el niño, y más siendo el niño prematuro. Tú sabes que ese instrumental del doctor podría dañar a la criatura, ¿verdad? Yo no quiero que mi niño sufra. Prima, estás agotada y te ves sin fuerzas. Pero el cuerpo de las mujeres está preparado para este trance. De verdad, lo lograrás. ¿Y de dónde sacaré el aliento? Pues no lo sé, pero aparecerá, porque siempre aparece. Vamos, te pido que hagas un último esfuerzo y que te dejes el alma en este último afán. Si no lo conseguimos, te prometo que no te voy a insistir más. Está bien, confío en ti. Vamos, María. ¡Pasad! María va a intentarlo de nuevo. Es lo que quiere. Encontraré las fuerzas, doctor. Preparémonos para la próxima contracción. No tardará. Niño, no aguantará mucho más. Venga, empuja, solo perdemos. Un último esfuerzo, con todas tus ganas. Vamos, Karim. ¡Venga, María! No puede hacerse nada. Lo mismo que está haciendo tu hermana. Darle tus buenos ánimos, Gonzalo. Necesita algo más, doctor. Déjelo ser. Lo que necesitaría es que esta criatura se esforzara tanto por nacer como lo hace su madre por echarle a este mundo. Doctor, es que es muy pequeñita. Aurora, no podemos esperar más. Hay que ayudarlo. Acérqueme al instrumental. Voy a necesitar los forceps. ¡Ayúdenme, por favor! Vamos, María, fuerza, cariño. Ya está. Desinfectelos. Y el bisturí también, rápido. Doctor, ya lo desinfecté a su debido tiempo. ¿Cuándo fue eso? Desde el último parto que atendimos. Lo guardé todo perfectamente esterilizado. ¡Vamos, vamos, María! Aurora, su prima puede morir. No hay tiempo de discutir. Hágalo de nuevo. Doctor, no hay tiempo. Ya lo hice. Vamos, su niño se asfixiará. Es imprescindible la limpieza de los instrumentos. Se lo he explicado más de una vez. Y más tratándose de un parto. Doctor, por Dios, haga algo. Vamos, doctor, le digo que ya lo hice. No, doctor, debo terminar de recoger esto y también tengo que tirar las vendas que le hemos sacado a ese pobre hombre que tenía la pierna gangrena. No se preocupe, ya lo haré yo. No, mejor las quemaré. Esos gérmenes son muy infecciosos. No, doctor, debo terminar de recoger esto. No, doctor, debo terminar de recoger esto. La mujer, del siglo de siglo, me iba a abrir esto. No, doctor, debo terminar de recoger esto. María, ahora tranquila. Ya está. Así. Aguanta. Aguanta, cariño. Vamos, María. A un último esfuerzo. Aguanta, cariño. Vamos, María. Ya casi. Ya está. Vamos, María. Ya está. Un poquito más. Un poquito más, cariño. María, María, es una niña. Era una buena, preciosa. Eres abuela, Emilia. No vas a decir nada. Es nuestra hija. ¿Por qué no llora mi niña? Tranquila, María. No. 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 No, no. 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 Gracias.